Buenas, estamos aquí de nuevo comentando cómo ha sido la etapa de hoy, la etapa reina, una etapa con casi 3.400 de nivel acumulado, donde ha habido de dos, desde grandes puertos hasta grandes represas. Pues la etapa de hoy ha sido muy muy bonita, un poco pesada porque eran puertos muy largos, bajas también muy térmicas, sobre todo la última en la que hemos tenido un pequeño parque, pero como equipo hemos llegado a la meta y una corrida se dice en portugués de seis horas en el año, ¿cuántas? Bueno, hemos estado en el piso hoy, ha sido 3.400 metros de clima, muy muy difícil, muy difíciles, muy difíciles, muy difíciles, muy difíciles, y bueno, muy largas, y bueno, muy largas, algunas descencias técnicas también, algunas pequeñas frenes en el camino, pero hemos hecho el piso hoy, así que pasamos los estados guínes. Entonces, los cuentes hicieron todo. Hoy era la etapa reina, prometía 3.000 metros acumulados y 96 kilómetros. Fueron 3.400 metros acumulados y pasamos 96 kilómetros, lo que sea. Entonces, como ellos hicieron, subidas de muchas horas, subidas muy térmicas, mucha pedra solta, gran cantidad de horas, a descer, a subir, fue que va a ser más de una etapa reina, por un chave, por un chave más. A nuestra equipo mostró, más una vez, que estamos unidos, y a nuestra pelea, que llegamos a 50 kilómetros, en Seedlespeed, llegamos a Desdores. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!